En las montañas, escasas en la altura, pasó su vida un misterioso personaje. Vestía con andragos y pieles mal trabadas desde las culturas. Una especie y prolongada barba, muy mal cuidada, caía a tropezones sobre el pecho. Grande en la cara, con los ojos hundidos, su esposo recordaba la emoción de los seres que lo deben todos a la fuerza de un gran espíritu. Por las tardes, al ponerse el sol, el solitario se disciplinaba sin piedad. Cuando los zorros correaban y los lobos huyaban, los lamentos de penitentes tramecían los recovecos de la coda de un nuevo día. Si algún campesino cruzaba cerca y escuchaba aquellos suspiros, tenía que aligerar el paso y enterrarse en su guardado en casa. Todos pensaban que eran almas de penas que vagaban penitentes pidiendo misericordia. El solitario pasaba la vida entre penitencia y gentrón. Su fama de santo le bastaba para recibir con limosla todo lo necesario para alimentarse. La gente sencilla de la comarca afirmaba que algo... Hola, vengo de darme comida de limitar y de la montaña. ¿Tú sabías que ese hombre hablaba con Dios? Hombre que se habla con Dios y le pides cualquier favor y él habla con Dios y te ofrece de por ti. Un pobre, ¿no? ¡Señor! Dime qué camino debo recorrer. ¿Y cuál es la suerte que depara mi alma? Tu camino está unido de una mujer, María, a quien llaman la viuda. Que hay de Cáceres y que tiene mucho que soñarte. El santo llegó a Cáceres y se dirigió a casa de un crédito insigne, quien debería conocerle a las almas más privilegiadas. Sobre todo a aquellas que juzgaban insigne por su virtudio, como la mujer de quien Dios le había hablado. Hola, padre. Hola, hijo. Bueno, hermano, vengo a tu casa para decirte que me diga dónde vive María la viuda, por favor. Quiero verla y así metar sus altos para poder ir al cielo. Hijo mío, debes estar equivocado. No hay persona en el mundo que sea más satélite. La viuda es una mujer que ha dado mucho para hablar con sus desalentidades. No vayas a verla. Es un alma perdida. Estoy adónito, padre. No puedo creer en lo que me dice. Pero insistió en sus deseos y el solitario fue a la casa de la viuda. ¿Cómo tanta honra para esta pobre pecadora? Santo varón, mi casa es la del pecado. El Señor no quiere que tengas por posar esta casa. En la ciudad hay palaces donde estarás con mucho la obra. María, María. El Señor no ha dicho que venga a esta casa. ¿Qué vas a enojar? ¿Qué vas a enojar? Esta casa es demasiado lujosa para ser un lugar de santidad. No puedo creerlo. No salgo de mis hombros. Santo varón, tengo que hablaros. Dios os ha enviado para encontrar una persona con la que desahogar mi conciencia. No debo guardar mi secreto con vos. No me denunciaréis a la justicia. Venid conmigo. Vamos a darle de comer a un pobre que está huyendo de la justicia. Hace 20 años que lo guardo en mi casa. Este hombre es el matador de mi único hijo. El matador de tu único hijo. ¿Y lo guardas en tu casa? Sí, Santo varón. Los dos eran amigos cuando jóvenes. Un día riñeron y mi hijo murió de una puñalada. El matador vino a refugiarse en mi casa perseguido por la justicia. Yo me caos para decir eso de gracia, ya que no podías remediar la niña. Hago este sacrificio todos los días para que el Señor perdone mis pecados. La verdad es que este producto es más que lógico. Todos los días renovas tu dolor y tu perdón. Y lo envuelves en una calidad más heredita.